Como Jesús Antonio Arguello de 7 años de edad y Jairo Hernández, un adulto mayor, fueron identificadas las víctimas fatales del volcamiento de un bote en el río Magdalena, debajo del puente que comunica con el vecino municipio de Yondó. Según organismos de socorro, el accidente se registró hacia la una de la tarde de este domingo. Hasta el lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, en compañía de integrantes de la Armada Nacional para atender la emergencia. En las últimas horas, con apoyo de la comunidad, la Armada de Colombia logró rescatar un total de 11 personas que naufrogaron en aguas del río Magdalena, sobre el municipio de Barranca Bermeja, en el departamento de Santander. El hecho, en el que lamentablemente perdieron la vida de dos personas, se registró a 6 kilómetros del muelle principal del municipio. Allí, 13 personas se encontraban disfrutando de un paseo en una embarcación, cuando al parecer los motores de la misma presentaron fallas mecánicas quedando la deriva. Según las versiones de los rescatados, las fuertes corrientes y el oleaje producido causó el volcamiento de la misma. 14 personas viajaban en este medio de transporte. 10 de ellas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales de la ciudad y dos más perdieron la vida. Durante la operación de búsqueda y rescate, los tripulantes de la Armada de Colombia, con el apoyo de la comunidad, lograron poner a salvo la vida de 11 turistas, a quienes se les prestó los primeros auxilios. También fueron rescatados dos cuerpos, de un adulto y un menor de edad, que lamentablemente perdieron la vida. Estos últimos hacían parte de la tripulación de la embarcación. Los 11 rescatados fueron trasladados hasta el centro de salud del municipio de Barranca Bermeja, para verificar su estado de salud, mientras que los dos cuerpos fueron entregados a miembros del cuerpo técnico de investigación para las labores de levantamiento e identificación de los mismos. Ante esta tragedia, se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades oficiales, ya que al parecer la empresa a la que pertenecía el bote accidentado estaría trabajando sin la documentación correcta para salvaguardar la vida de sus viajeros.